Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Tras el recién nombramiento de Farid Raffour como ministro de Interior y Policía, el comunicador Ernesto Jiménez dijo que esta es una oportunidad que tiene la senadora para reivindicar su imagen. Farid Raffour tiene tu oportunidad histórica de reivindicar tu imagen. Ella llega con una imagen lacerada. Farid Raffour salió de la senadoría con una imagen golpeada debido a que cuando ella era diputada, rugía como leona, era dura contra el PRD. Cuando la corrupción y la toma de préstamos dijo durante su participación en el programa radial El Rumbo de la Tarde del grupo de RC Media, manifestó que después que Raffour ganó la senadoría por el PRM, se volvió muda al no escucharla defender la exigencia de la ciudadanía. Gracias amigos por cierta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.